Todo lo que usted quiere y debe saber, ya lo trae su noticiero informativo Notisuesca. Desde la Sabana Norte de Bogotá, transmitiendo el mejor y completo informativo de la región Almeida. Notisuesca, nuestra identidad. Cordial saludo televidentes y les damos nuevamente la bienvenida a su informativo Notisuesca, siempre con su gente. Donde estamos siempre informándoles sobre lo que sucede en nuestro municipio y los alrededores. Soy Diana Genela Rodríguez y los acompañaré en esta emisión, así que los dejo con los titulares de hoy. Estos son los titulares para el informativo Notisuesca de esta semana. Entrevistamos a los seis candidatos a la Alcaldía de Suezca, quienes nos dieron a conocer sus planes de gobierno. Para continuar con la actualización del Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos PEGIRS, la empresa Acuaviva se reunió con las personas que aprovechan los residuos sólidos. Entrevistamos al presidente de la Asociación de Víctimas del Desplazamiento Forzado, que habitan nuestro municipio. Se realizó simulacro de evacuación en el Hospital Nuestra Señora del Rosario de Suezca. No fue posible realizar el debate organizado por la señora Piedad Hidalgo. Estuvimos presentes en el debate de candidatos a la gobernación realizado en la Universidad de La Sabana. Una de las habitantes del municipio se ganó un premio con la compra de un bono social humanitario de los bomberos voluntarios de Suezca. Los veedores del EOT se reunieron con funcionarios de la CAR para tratar los adelantos que se tienen en el ajuste y revisión del esquema de ordenamiento territorial del municipio. Y en los deportes de Noti Suezca estuvimos en la final de futsal en los Juegos Interval Tiempo Deportivo 2015 en Cuayá. Y en nuestra sección de Cultura y Entretenimiento, el Festival Llavería sirvió de plataforma para diseñadores independientes. Noti Suezca, siempre con su gente, presentan Diana Ginela Rodríguez y Joana Lushini. En TV Suezca queremos informarlos para que ustedes tomen buenas decisiones. Para esto entrevistamos a los seis candidatos a la alcaldía de nuestro municipio, quienes nos dieron a conocer el plan de gobierno que inscribieron ante la Registraduría Municipal y el cual es su guía para las propuestas que le están ofreciendo a nuestro municipio. Los dejo con cada uno de los candidatos. Me encuentro en la sede de campaña de la candidata Marcela Cagua, quien aspira a la alcaldía del municipio de Suezca por el partido Alianza Verde. Marcela, bienvenida a TV Suezca. Y para iniciar, pues hoy queremos contarle a la gente los planes de gobierno que inscribieron los candidatos como aspirantes a la alcaldía. Muy buenas tardes. Ginela, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Hemos mirado varias cosas de nuestro plan de gobierno. Vamos a trabajar en cuatro sectores, que son la salud, educación, vías y la seguridad. Digamos que hay muchas cosas que hay que trabajar en cada punto. Por ejemplo, la parte de educación tenemos que mejorar mucho la calidad de nuestros estudiantes. ¿Cómo vamos a mejorar esta calidad? Uno, hay que hacer una inversión muy grande en infraestructuras. Hay que mejorar los colegios que tenemos actualmente. Y lo otro es que vamos a mirar qué plan vamos a seguir para mejorar el colegio en cuanto a que deje de ser un colegio básico y que tengamos alguna modalidad. Ya quiere decir que sea industrial o que sea agropecuario. Por ejemplo, pues en vías tenemos que hacer el mejoramiento de vías y mantenerlas, porque no hacemos nada con hacer los arreglos y dejarlas ahí y no hacer los mantenimientos debidos para que nuestras carreteras estén con unos buenos accesos. Hay que mejorar muchísimo la calidad de las vías hacia las veredas, las veredas están en todo su derecho y en la necesidad de que les llegue un buen transporte, pero pues para eso necesitamos que lleguen las vías. Respecto a servicios públicos, vamos a trabajar mucho con los acueductos veredales. Vamos a impulsar la potabilización del agua, que les lleguen, que nos lleguen los recursos para que los acueductos tengan sus plantas de potabilización y pues el acueducto que maneja allá el municipio, hay que hacerle un mejoramiento en la calidad del servicio. En cuanto a salud tenemos algunas cosas que mirar y es cómo podríamos llegar con algunas cosas hacia las veredas para que la gente y en especial pues nuestra gente de la tercera edad no tenga que desplazarse hasta el casco urbano para recibir este servicio tan importante y que es necesario para ellos. Bueno Marcela, muchas gracias y bueno y aquí los dejo con nuestro siguiente candidato. Y ahora estoy en la sede de campaña del candidato Fernando Cano por el partido Opción Ciudadana. Fernando, bienvenido. Por favor cuéntenos un poco sobre el plan de gobierno que inscribió ante la registraduría y pues que le está ofreciendo a la comunidad de Suezca. Primero que todo porque la gente tiene que darse cuenta qué ha hecho cada candidato por el municipio, lo estamos disponiendo ahí en la primera hojita para saber qué hizo cada candidato o sobre todo el candidato de la alcaldía Fernando Cano. Después esglosamos eso en cuestión de salud, de educación, de deportes, de proyectos que tenemos también sobre los convenios con las universidades, convenios con el SENA y lo que es el problema de infraestructura como es conseguir también una notaría aquí en el municipio de Suezca. Un programa bravo que tengo es terminar la cubierta de Villa Patricia, el cual soy el autor de esa cubierta que se encuentra allá y terminar una villa olímpica con sus gradas, con su plataforma para las presentaciones, encerrada y con su pista de patinaje, el cual ya está estructurado en el plan de gobierno mío. Una cubierta también para la vereda de Ato Grande, miraremos la infraestructura, lo que es las vías, mantener siempre un arreglo y un mantenimiento porque nunca nos hemos concentrado en eso y abandonamos las veredas. En cuestión de colegios, dotaremos a los colegios con los que les hace falta y tendremos en cuenta una cuestión. No se le olvide que la jornada, a partir del año entrante, va a ser jornada continua. Entonces, lucharemos no solamente por los desayunos escolares, sino por los almuerzos escolares. No vamos a prometer cosas que no vamos a poder cumplir, como unas pavimentadas de aquí a Ato Grande porque sería imposible, pero sí vamos a tener un mantenimiento vial. En educación, ya lo dije anteriormente, estaremos mirando los convienios con el SENA para tener una infraestructura propia aquí en el municipio de Suezca y convienios con universidades para las carreras que se vengan de profesionales y técnicas y hacer convienios para que la gente se nos quede aquí en Suezca y no tenga que gastar muchos recursos en ir a Bogotá. En este hospital aquí que tenemos nosotros, tenemos que botar los elementos necesarios para que tengamos aquí las herramientas y no tengamos que exponer a nuestra gente de aquí a Bogotá, de aquí a Girardó o de aquí a Aguate o de aquí a Chocontá. Nosotros tenemos que coger el presupuesto municipal, esglosarlo y dejarle un presupuesto donde tengamos personas que sean capacitadas y médicos que sean especialistas para que no entremos en el paseo de la muerte porque nuestro programa de gobierno va a incluir en este momento a todas las personas, no únicamente a los ejes de las personas que sean ricas, de los que tengan plata, no. Cuando decimos incluyentes que vamos a trabajar con el más pobre hasta el más rico y en el cual cada uno va a ser como un administrador con las juntas de acción comunal, tanto nacida en Suezca como los que han vivido en Suezca porque nosotros no vamos a discriminar a nadie sino que vamos a trabajar en conjunto para que todos tengamos un nuevo futuro y que nuestro desarrollo en el municipio sea autosostenible teniendo en cuenta que tenemos unas deudas importantes en el municipio pero vamos a sacarlas adelante y vamos a declarar a toda la gente para que Suezca sea grande con prosperidad como les decía en mi programa de gobierno, Suezca con prosperidad para todos. Bueno, muchísimas gracias y adelante los dejo con nuestro siguiente candidato. No pudimos hablar con la candidata Sol Salinas pero ella nos envió este video. Quiero aprovechar esta oportunidad para que ustedes puedan conocer de primera mano las propuestas de mi programa de gobierno y para que así ustedes puedan hacerse una idea de lo que queremos y soñamos para nuestro municipio. En la medida que tú avanzas, yo avanzo y nuestro municipio avanza. Mi propuesta de gobierno fue construida sobre seis ejes fundamentales, los cuales están alineados con el gobierno nacional. El primer eje, promoción del desarrollo humano y el progreso social. El segundo tiene que ver con la competitividad y la infraestructura. El tercero tiene que ver con el impulso al sector agropecuario y el apoyo al campo. El cuarto tiene que ver con la seguridad, la justicia y la ciudadanía, con la democracia, para construir escenarios de paz. El quinto tiene que ver con el medio ambiente, un compromiso y una responsabilidad de todos y todas. El sexto tiene que ver con el fortalecimiento institucional para garantizar la eficiencia administrativa. El programa que se ha construido, Suezca, Unida y Solidaria, busca que todos nos unamos y que realmente hagamos de nuestro municipio un mejor lugar. En la medida en que avanzamos, en la medida en que creemos y que es posible hacer las cosas, las podemos hacer y las podemos lograr. Quiero invitarlos para que este 25 de octubre, ustedes tomen una decisión adecuada. Ustedes piensen qué es lo que necesita nuestro municipio y realmente hagamos que sea posible. Le reitero una invitación para que, si quieren conocer más a fondo las propuestas de este programa de gobierno, me visiten aquí en mi sede, ubicada en la carrera cuarta, número 732. Porque con Suezca, Unida y Solidaria, tú avanzas, Suezca avanza y todos avanzamos. Y ahora me encuentro en la sede de campaña del candidato Néstor Malagón, quien está por el partido conservador a la alcaldía de nuestro municipio. Bueno, y por favor, coméntenos a grandes rasgos cómo está organizado su plan de gobierno. Está estructurado bajo una visión y un objetivo muy claro, que es mejorar la calidad de vida de las personas que habitamos en nuestro municipio de Suezca. Necesitamos un consejo que esté de la mano con el alcalde municipal. Hemos pasado ya dos administraciones en las cuales el consejo no ha estado de la mano de la administración municipal y hemos tenido una mala imagen al respecto. La segunda estrategia es la integración con las juntas de acción comunal, sobre todo en el sector urbano, para poder llevar los diferentes mantenimientos de vías y diferentes proyectos que se desarrollan en cada una de las veredas. El fortalecimiento financiero, el fortalecimiento institucional, que significa vincular al municipio de Suezca personas nacidas en el municipio y que vivan, que lleven un buen tiempo en el municipio de Suezca y que sepamos quiénes son. La integración con el sector privado, con las ONGs, con las cámaras de comercio, tanto la Cámara de Comercio de Bogotá o con las demás que hay en el país. La integración con las cajas de compensación familiar, en fin, con nuestros municipios vecinos. Es la construcción de la nueva sede del Colegio Departamental Gonzalo Jiménez de Quesada, que va incluido en el programa de los 1.500 colegios nuevos para todo el país del actual Plan de Desarrollo Nacional. La traída del gas natural a nuestro municipio. Es un proyecto que nos va a beneficiar y que nos va a mejorar la calidad de vida a todos los que habitamos aquí en el municipio de Suezca. Está comprometido un 70%, pero nuestra meta es llegar al 90% de la pavimentación de nuestras vías urbanas. Ese es nuestro propósito. Tratar de hacer un proceso en fuente primaria, es decir, de nuestras basuras, a través o bien sea de un lote que se establezca en el municipio o que se esté establecido, si dejan aprobado en el esquema de ordenamiento territorial, que todavía no se sabe si va a quedar o no va a quedar aprobado. Y esto es para manejar nuestras propias basuras, no es para manejar ningún otro tipo de basuras. Lo que pretendemos es disminuir nuestros gastos para poder disminuir la tarifa de las basuras, sobre todo en el sector comercial que hay en el municipio de Suezca. El compromiso claro de la revisión de la estratificación que se hizo en el municipio. Bueno, muchísimas gracias por darnos este espacio y por contarnos un poco sobre su plan de gobierno. Y ahí está para todos ustedes. Nos dejo con el siguiente candidato. Bueno, y ahora me encuentro en la sede de campaña de Orlando Quilaguy, candidato por el Partido Liberal y Cambio Radical. He construido un programa de gobierno, lógicamente, pensando en el campo, que es una de las prioridades. Yo pienso que todavía en el campo hay mucha oportunidad. De eso se ha venido trabajando. Le estamos apuntando a hacer, a construir unas instalaciones para favorecer a la gente que sale del bachillerato y tenemos que garantizarle por lo menos un estudio, una carrera técnico profesional que tenga la oportunidad de hacerla aquí mismo en Sesca. Tenemos que contar con unos auxilios, tenemos que contar con un beneficio por parte de la administración, lógicamente, para que puedan ellos también ir a las otras universidades cerca, como la de Caicachía o incluso Bogotá. Bueno, en salud es una de las preocupaciones que tiene mi programa de gobierno. La propuesta es mantener mínimo dos médicos en servicios de urgencias. El que viene a hacer sus pasantías y, en especial, una persona con mucho más experiencia para que pueda determinar cada caso de los pacientes. Un proceso que tiene el municipio ahorita con una sentencia del río Bogotá, donde tenemos que apuntar a construir una PETAR, una planta de tratamiento de aguas residuales. Lo otro más importante es el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. Ese es un proyecto que está cerca de los 60 mil millones de pesos y que hay que construirlo para poder arreglar las vías. Yo no puedo prometer el arreglo de las vías al 100% porque, primero que todo, hay que hacer un Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. Que la PETAR también está entre 18 mil y 20 mil millones de pesos y hay que construirla para poderle dar desarrollo al municipio. Traer nuestro proyecto del gas natural por gaseoducto, lógicamente, ese es un tema que inquieta mucho a la comunidad y que ha inquietado con el otro tema del gas comprimido. Entonces, lo tenemos claro, la gente quiere un gas por gaseoducto, que a eso es lo que le vamos a apuntar. O sea, lo que nosotros tenemos proyectado es que Suezca se vuelva un municipio autosuficiente en el sentido de que tenemos buenos recursos por parte del turismo, que esas son las garantías y a eso hay que apuntarle. Bueno, Orlando, muchas gracias por darnos este espacio y contarnos un poco a grande rasgo lo que es el Plan de Gobierno. Bueno, y adelante los dejo con otro de nuestros candidatos a la Alcaldía. Y ahora me encuentro con Rigoberto Balbuena, candidato a la Alcaldía de nuestro municipio por el partido de la U. Rigoberto, bienvenido. ¿Cómo está estructurado su plan de gobierno o cuáles son sus principales ejes y propuestas? Bueno, nuestro programa de gobierno inicialmente ha sido bautizado Suezca Construyendo Prosperidad. Lo trabajamos y lo hemos diseñado sobre unos pilares, unos pilares que dislumbran un horizonte definido para nuestro municipio. Inicialmente nos damos a la tarea del pilar principal o uno de los principales componentes que tenemos es en el tema de la seguridad. Conozco el tema de la seguridad, 21 años de servicio con la fuerza pública, me permiten hoy ser uno de los mejores en el tema de seguridad. Adicionalmente, hemos recorrido todas las veredas, me he tomado la tarea de hacerlo, conozco la problemática de las veredas y un segundo pilar que nos hemos trazado es el fortalecimiento comunal. Nuestras veredas están descuidadas, están descuidadas desde el punto de vista de su misma legalidad. Hablamos de legalidad cuando las juntas de acción comunal hoy en día, varias, varias porque lo conocemos de primer plano, varias no están actualizadas en sus temas de estatutos, en sus temas de conformación, en su legalidad. Adicionalmente, ¿qué hacemos? Vamos a crear los consejos comunales. Es una figura novedosa, es una figura importante. ¿Qué sucede con los consejos comunales? Simplemente que la administración debe estar en la obligación y en la capacidad de llegar a las comunidades. En el tema de educación y salud, queremos garantizarlo como dice el mandamiento legal, como lo dice nuestra carta política. Querer que nuestros bachilleres no sigan saliendo, como yo lo hice hace 24 años, salí bachillera académico. Hoy en día queremos apuntarle a que se hagan un proyecto estructurado, que se diseñe y se haga una realidad, que el bachiller académico debe salir con una carrera técnica específica. Eso es lo que queremos hacer, que los muchachos tengan un proyecto de vida. Queremos que los muchachos salgan con una educación con calidad. Y obviamente incentivar a aquellos muchachos que saquen sus promedios sobresalientes, apoyarlos a un paso a su carrera universitaria, a su educación superior. Adicionalmente, nos hemos dado a la tarea en el tema deportista, en el tema cultural. Suezca, hay muchos talentos que no son tenidos en cuenta. Queremos apuntarle a la creación del Instituto de Deportes. Es necesario. Hay que realizar, diseñar, proponer que se crea la empresa de servicios públicos, pero que el mismo municipio la administre. Y es crear el Consejo de las Mujeres. Queremos crear esa figura de nuestra mujer sesucana, esa figura de nuestras mujeres que incluso mediante esta temática podemos traer programas, proyectos, innovar, organizarnos, crear microempresa con las mujeres. ¿Qué nos hemos querido plantear para las personas discapacitadas, para las personas de no soy quien para decirlo, pero el adulto mayor, pues son personas que están en cierta descompensación con nosotros. Que esos programas no se queden simplemente en el casco urbano, que esos programas lleguen a las comunidades, que lleguen a las veredas. Queremos mucho apuntarle al tema de la asociatividad, el tema de la asociatividad finalmente se encamina y se engalona con todos los programas y procesos que el gobierno nacional está adelantando, que se le inyectan recursos, que se tramitan proyectos, pero si no estamos asociados obviamente no tenemos acceso a eso. El municipio se encuentra en este momento realizando actualización del PEGIR, Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Para este proceso se ha hecho una contratación con la empresa Acuaviva. Ellos estuvieron en nuestro municipio realizando una socialización. Hablamos con una de las profesionales y esto nos contó. Me encuentro en este momento con Flor Rodríguez, profesional del programa de actualización de nuestro PEGIR, quien viene de la empresa Acuaviva, quien está encargada de este proceso. Flor, bienvenida a TV Suezca y este espacio es para que le contemos un poco a la gente qué es Acuaviva, qué es esto de actualización del PEGIR. Muchísimas gracias. Gracias a todos. A él les cuento, Acuaviva es la empresa contratista de la Gobernación de Cundinamarca para apoyar la gestión de los municipios en la actualización del PEGIR. El PEGIR, Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, pues tiene como objetivo realizar un manejo eficaz y eficiente acerca de los residuos, separando los residuos aprovechables de los residuos no aprovechables para que sean beneficiosos para toda la comunidad y también un beneficio para el medio ambiente. Bueno, cuéntanos, ¿desde cuándo se viene haciendo esta actualización y este trabajo con Acuaviva? Bueno, Acuaviva inició sus actividades en el mes de julio con la gobernación, llevamos aproximadamente dos meses y medios acá en el municipio de Suezca, recogiendo información, haciendo los contactos interinstitucionales y también contactos con toda la población en general. Bueno, y hoy estuvimos en una reunión con algunas personas que son recicladoras y también con otras personas de fundaciones de nuestro municipio, contémosle a la gente sobre este proceso con la gente. Claro que sí, dentro del trabajo que estamos realizando hasta la fecha nos encontramos en la etapa de diagnóstico, construyendo la línea base que consiste en identificar cuál es la situación actual, para el caso del municipio de Suezca nosotros contamos con que ya había un plan de gestión integral anterior que es el que estamos actualizando, entonces estamos identificando cuáles eran los objetivos que se habían trazado, en qué etapa están en este momento, si se han cumplido, si se han presentado inconvenientes, es cómo poder superarlos. La reunión del día de hoy era con el grupo coordinador para la actualización de este plan y también población en general. ¿Qué realizamos? Mostrarles cuál es la gestión que hemos ejecutado hasta la fecha, cuáles son los hallazgos que hemos identificado, también las potencialidades con las que cual cuenta el municipio y poder contar con la participación. El objetivo de esta actualización es que sea participativo, que todos los actores interesados puedan vincularse, puedan aportar sus ideas y el día de hoy eso realizamos y mostramos nuestros avances, construimos con ellos cuáles son los problemas que consideran más importantes y prioritarios para que posteriormente podamos entrar a acciones de mejora, tareas y encaminar el plan de acción. Bueno, aparte de la participación que tuvimos hoy de los recicladores, ¿cuál va a ser el papel de ellos en la actualización del PEGIR? Bueno, el PEGIR contempla que se haga una inserción de la población recicladora que sea reconocida y sea también destacada su labor porque son parte importante de todo este proceso. A partir de este momento lo que vamos a hacer es que existe una convocatoria abierta para que toda la población que se dedica a la actividad de aprovechamiento se pueda escribir. Esta inscripción con el ánimo de que los tengamos identificados vamos a proceder con un censo en el cual vamos a caracterizar a qué se dedica la población, cuánto es el tiempo que le dedican a esta actividad, qué ingresos o qué provechos pueden sacar de ellos y a partir de eso podamos promover alguna organización con ellos que le ofrezca a ellos también ser formales pero que también permita organizar la actividad selectiva dentro del municipio. Bueno, Flor, muchísimas gracias. ¿Algo más que nos quieras contar sobre este proceso de actualización del PEGIR? ¿Cuándo será la próxima reunión o las personas que nos están viendo y que quieran hacer aportes cómo pueden hacerlo? Claro que sí. Muy importante. A través de la Oficina de Servicio Público del municipio todas las personas pueden acercarse para obtener mayor información allí nosotros tenemos el contacto permanente. Es importante hacer una invitación a todas las personas instituciones, el área educativa, todas las personas y gremios que quieran involucrarse porque esta construcción del PEGIR es de todos, es de todos y es para todos. Tengamos en cuenta que no solo nos beneficia a nivel local sino que es una necesidad global que tenemos que nosotros tomar responsabilidad y achón en el beneficio y en el bienestar y en la reducción de los residuos para el mejoramiento de nuestro medio ambiente. Aproximadamente en un mes consideramos que estaremos regresando ya con algunos resultados para mostrarles a ustedes cuál es la identificación que tuvimos final tanto de nuestro trabajo como de la participación de la comunidad y poder a partir de ello crear todas las acciones para nuestro plan a unos 12 años que está contemplado de acuerdo a nuestra resolución. Bueno Flor, muchísimas gracias por toda la información. A ti muchísimas gracias y muchas gracias a todos los interesados por la participación que hemos tenido. Bueno y allí estaremos informándoles, ya saben que cualquier duda o aclaración se pueden dirigir a la Oficina de Infraestructura y Servicios Públicos del municipio. Este es un informe de Diana Genela Rodríguez para Notizuesca. ¿Sabe usted algo de la población desplazada que se encuentra en este momento habitando en nuestro municipio? Pues le realizamos una entrevista al presidente de la Asociación de Víctimas del Conflicto Armado. Él nos contó cuánta es la población que está en el municipio, a qué se dedica, entre otros temas. Muy buenas tardes televidentes. En este momento me encuentro con el señor Hernando Lara quien es el presidente de la Asociación de Desplazados en nuestro municipio de Suezca y lo hemos invitado hoy hasta nuestro canal comunitario para que nos cuente un poco sobre la situación que está viviendo en este momento esta población que se encuentra en nuestro municipio y bienvenido señor Hernando a nuestro canal comunitario y gracias por atender esta invitación. Gracias, gracias por haberme usted hecho esta invitación. Pues la traía aquí en documental aquí en documental para que ustedes la presentaran pero se dio la oportunidad se dio la oportunidad de sacarla visualmente. Para comenzar don Hernando por favor contémosle a la gente cuánta es la población víctima del conflicto armado en tema de desplazamiento en nuestro municipio según las últimas estadísticas. 65 familias fuera de aquellas que son flotantes que entran y salen o sea actualmente como más de 200 personas radicadas aquí en Suezca. ¿En qué parte del municipio están radicadas? Algunas más que todo están en el casco urbano las otras a niveles veredales. Y cuénteme un poco en qué se están ocupando laboralmente estas personas. Pues la verdad doy aspectos sobre ello todos trabajan porque aquí en verdad se les ha facilitado sus trabajos en floristería agricultura ganadería y algo otros hasta son comerciantes con el calor humano que hay aquí en el cual compartimos ¿no? Porque sinceramente no quiere decir ser desplazado porque es una palabra para mí incorrecta de lo cual desplazado es un carro que va hacia arriba y hacia abajo se desplaza ¿no? nosotros somos víctimas de un conflicto y justamente como víctimas del conflicto armado quisiera que me cuente un poco lo que dice nuestra constitución política respecto a los derechos que tienen no solo ustedes sino todos los ciudadanos de nuestro país claro como el himno nacional es algo muy importante del cual lógicamente todo colombiano cuando escuchamos estas palabras del himno nacional nos quitamos el sombrero sentimos una alabanza que tenemos una patria y así de igual manera nos lo dice un preámbulo en la constitución política o carta magna que dice así asegurar a sus integrantes la vida la convivencia el trabajo la justicia la igualdad el conocimiento la libertad y la paz dentro de un marco jurídico democrático y participativo que garantice un orden político económico social y justo aquí lo que yo le quiero decir a todos ustedes pues en esto en base de nuestro protocolo de convivencia en la en la constitución política hacerle llegar a todas aquellas personas opcionadas a las alcaldías como son concejales como son alcaldes y además como van para la asamblea nacional constituyente perdón la asamblea departamental y otros opcionados como la gobernación también porque si no entramos a un plan de gobierno al plan de desarrollo nunca nos van a tener en cuenta para ayudar en sacar y llegar con todos nuestros derechos viables para la comunidad ¿por qué razón? hablamos del señor Nelson Mestizo yo no tengo nada en contra de su mandato ni tampoco nada tengo en contra de su trabajo como alcalde lo que pasa es que de pronto en esta cuestión hasta ahora aprendiendo a conocer estas cuestiones nunca estuvimos en su plan de desarrollo nos atendieron la mano lo medio que se pudo pero les soy sincero que nunca hemos logrado algo viable como debiera de ser es decir ahora ustedes están buscando que quienes aspiran a la alcaldía y a los diferentes cargos que se elegirán el próximo 25 de octubre les presten a ustedes atención y apoyo y dentro de sus planes de gobierno puedan ser atendidos pero quisiera que me cuente precisamente que a nivel nacional hay un presupuesto para las víctimas del conflicto armado y es el que se debe direccionar para que llegue hasta nuestro municipio ¿no es así? correctamente entonces ya ellos conociendo por lo tanto nuestras peticiones nuestros derechos que nos otorga la ley 1448 que por orden a nivel nacional se debe de cumplir y ellos llevando esta normatividad nos traigan nuestros proyectos a este municipio de la gobernación del ministerio del interior incluyendo aquí también entramos en una conversación de apoyo en todo nivel como es la defensoría del pueblo como es unidad de víctimas por favor cuénteme en el documento que ustedes elaboraron ¿cuáles son esas principales necesidades que tiene en este momento la población víctima del conflicto armado? como ustedes bien saben la principal necesidad en Colombia son dos las más principales prioritariamente la vivienda y la salud pues en cuestión de vivienda lo más importante es el apoyo municipal para acceder a las convocatorias de vivienda allí radicar peticiones documentación y demás formularios para poder traer esta convocatoria por eso necesitamos también de que toda la población víctima se reúna para lograr una acta en la cual con esta acta sea entregada y comprometida por aquellos opcionados para que nos den su respaldo y no cuando lleguen al poder se olviden de nosotros otra de las necesidades que veo para comentar a nuestros televidentes en temas de salud lógicamente para que sean atendidos de educación ustedes mencionan ahí el tema de apoyo por el SENA y de proyectos productivos nos quiere comentar algo de esos proyectos productivos que tienen en este momento como los veo acá ya los proyectos no van a ser subsidiados sino financiados Finagro Banco Agrario y muchas corporaciones les han sido entregadas una orden por el Estado para estas financiaciones según la gran cantidad de mi población 106 millones de desplazados en Colombia fuera de los que faltan contar ahorita los que están entrando de Venezuela bueno y también para finalizar quisiera que me cuente cuando va a ser la próxima reunión que ustedes van a tener con las víctimas del conflicto armado y desplazamiento forzado pues para que todas las personas que nos están viendo asistan y tengan conocimiento de ella se va a realizar en el barrio Los Naranjos esta convocatoria será el día sábado 19 de septiembre de 3 de la tarde a las 3 y 30 agradecemos su gesto de solidaridad con nosotros pues aquí hay personas que son desplazadas también y no están radicadas en el libro de desplazados en el municipio no se equivoquen la guerra trae miseria y la hemos vivido no queremos que nunca vaya a haber una guerra aquí porque esto es un paraíso aprecienlo Allá iba Don Hernando nosotros en Suezca gracias a Dios gozamos de una tranquilidad y de una seguridad pero en muchas partes de nuestro país se ven casos terribles con la violencia y es el que seguramente han vivido ustedes como con el desplazamiento forzado ¿podría comentarle a grandes rasgos a nuestra comunidad para que se haga una pequeña idea de cómo ha sido la situación de las personas que usted conozca y que están en este momento en nuestro municipio? Por lo menos una pequeña historia la guerra pues en realidad cuando llega de la noche a la mañana y abate con su gran récord de maldad nos acordamos de verdaderamente cuánto vale la paz en estos raigos la verdad mucha gente inocentemente y sin pensar han quedado abatidos y que muchas veces quedan hasta enterrados como NN Bueno Don Hernando le agradezco por su tiempo y esperamos tenerlo nuevamente en nuestro canal para que nos cuente pues todo lo que sucede con ustedes porque también hacen parte de nuestra comunidad y por supuesto de nuestro canal comunitario muchas gracias por esta entrevista muchísimas gracias Bueno este es un informe de Diana Ginela Rodríguez para Notisuesca Con el fin de estar preparado para las futuras emergencias el hospital Nuestra Señora del Rosario realizó un simulacro en compañía de los bomberos voluntarios del municipio y un asesor de la ARL Sura la doctora Madis Laino fue quien nos contó cómo se organizó y cuáles fueron las principales falencias En el hospital Nuestra Señora del Rosario de Suezca se realizó un simulacro de evacuación como parte de un plan de emergencias para eventualidades Hablamos con la doctora Madis Ladino coordinadora del sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo En qué consiste en que nosotros debemos estar preparados en el momento de que pase un temblor un sismo un terremoto un buen daval una inundación o un incendio o muchas veces por ahí puede ser también en un atentado o en el momento en que las personas necesiten dentro de los incendios forestales para atender la emergencia acá en el hospital Cuéntanos cómo fue la organización para hoy qué papel tuvo cada uno de los integrantes en el simulacro Antes que todo primero tuvimos una capacitación el señor asesor de la ARL vino hace ocho días nos dictó una capacitación a los brigadistas y a todos los trabajadores del hospital para saber cómo íbamos a actuar en el día de hoy qué tiempo íbamos a requerir en el momento de la evacuación y qué cosas requeríamos entonces lo primero que necesitábamos era una señalización y necesitábamos unos mapas de ubicación pero como en ese momento el hospital está en reforma resulta que sólo los hicimos temporalmente mientras que ya cuando realmente el hospital esté ya construido en su totalidad podemos lograr que tengamos toda la señalización adecuada como debe ser vimos que habían brigadistas que habían personas haciendo el papel de heridos que vinieron los bomberos contémosle a la gente sobre la participación de todas estas personas bueno después de que ya el señor de Sura nos dijo qué teníamos que hacer entonces nos conseguimos unos actores porque los pacientes no podían estar allí por prevenir que les pasara algún riesgo después entonces ubicamos unos queríamos hacer una alarma pero no conseguimos la alarma conseguimos un pito teníamos que también avisarles a los trabajadores que están acá o sea también los trabajadores de la parte de la obra ellos sabían cómo evacuar qué hacer alistamos unos registros de entradas y de salidas de los visitantes y de los trabajadores y alistamos digamos organizamos un poquito el hospital en cuanto a unas rampas que nos hacía falta y varias cositas así sencillas por los recursos en este momento pues los recursos no los tenemos muy suficientes pero de poquito a poco de acuerdo a este simulacro vamos observando qué nos hace falta cómo vamos a hacer un mejor plan de mejoramiento o sea cómo vamos a lograr un plan de mejoramiento para que estemos alertas en el momento de hacer otro simulacro que si en este simulacro hicimos el 50% por lo menos en el siguiente ya logremos a un 80% ya en el siguiente a un 100% ¿cuántos brigadistas tuvimos y cómo fue el papel de ellos? nosotros tenemos seis brigadistas tenemos brigadistas de incendios tenemos brigadistas de evacuación y brigadistas de primeros auxilios ellos se señalizan o se saben quiénes son porque tienen un brazalete azul con blanco y negro ¿y cuál fue el papel de ellos en este simulacro? en este simulacro el papel de ellos eran la mayoría era de estar pendientes de la evacuación y los de primeros auxilios de sacar a los pacientes que estaban en urgencias impactados o heridos o sea solucionar el problema de sus primeros auxilios bueno ya finalizado el simulacro ¿cuáles fueron las recomendaciones que le realizaron a ustedes las personas de la ARL y los bomberos? el primero capacitarnos más es tener un mejor conocimiento y concientizarnos de que esto en cualquier momento puede llegar a suceder y sí dar cada uno saber que tiene unas funciones y que se concientice de hacer sus funciones cada uno debemos de hacer sus funciones y prepararnos yo pienso que lo que más nos hace falta es como más capacitación más hacerlo no solamente en el papel sino también actuándolo para así ofrecerles a ustedes una mejor seguridad vamos a empezar por la por la alarma entonces la alarma el ejercicio empezó a las 3 y 40 la alarma se dio a las 3 y 40 pero la alarma por lo menos en el lugar donde yo estaba se dio tres veces solo tres veces el pito y uno de los objetivos de la alarma es alertar y cuando suena tres veces pues una vez es como que puede ser un pito de afuera alguien está ayudando afuera parquearon dos carros entonces con el pito está ayudando entonces otras veces no les dijo nada la alarma entonces digamos como que la alarma digamos una observación que tengo yo que no fue clara y no fue constante como que para alarmar a las personas que piensan que es uno de los objetivos de dar la alarma para el tema de la evacuación de unas personas que estaban allá no se han ido en las instrucciones claras entonces pasó la persona y les dijo no es clara entonces la idea es que la persona existiera con la instrucción por favor a las personas les den la instrucción clara por favor necesitamos evacuar lo que yo les decía de la desfazada las instrucciones tienen que ser completamente clara el otro punto era la señalización del punto de encuentro y todo el tema de señalización que hay que reforzarlo porque obviamente en este momento no tenemos los recursos pero los va a ver entonces que sea una prioridad de señalizar el tema también del reingreso entonces si evacuamos ¿quién dio la orden de reingresar? ¿quién entró a mirar que todas las instalaciones estuvieran bien para poder volver a ingresar? ¿qué autoridad la dio? entonces como que todo el día fue fuera y ya vamos lista y hubo como un cifra de que íbamos a hacer entonces también nos pasó eso para tener en cuenta que salimos y el simulacro no termina hasta que ingresemos no termina hasta que volvamos a ingresar todos bueno doctora y finalmente regálenos la invitación y cuéntenos sobre el simulacro del 4 de octubre ¿cómo se va a realizar en nuestro municipio? ¿qué conocimiento tiene de este tema? bueno el simulacro del 4 de octubre está referido a las familias va a ser un domingo en una hora determinada que nosotros le vamos a avisar a la comunidad esto se tiene la comunidad se tiene que unir o sea se unen sea por conjuntos cerrados sea por barros o sea por cuadras entonces ellos se tienen que ir a inscribir a planeación en planeación existe un sitio de emergencia entonces ellos van se inscriben allá como comunidad y se capacitan antes de que llegue a suceder como por ejemplo si yo soy una mamá y tengo mis hijas en mi casa al primer sonido de la iglesia yo tengo que estar alistándome primero cerrando el gas la llave del gas bajando los tacos cerrando el agua ya en el segundo sonido que yo siento raro de la iglesia es cuando yo tomo mi agua tomo mi botiquín mis alimentos no perecederos una manta y una colchoneta o un camping o un sleeping y ya el tercer sonido ya tengo que estar saliendo de la casa cerrando las puertas de mi casa para hacer un punto de encuentro con mi comunidad bueno doctora muchas gracias algo más que nos quiera contar sobre esta labor aquí en el hospital y sobre estos simulacros que nos gustaría hacer muchos más simulacros el próximo simulacro va a ser de incendios el siguiente simulacro va a ser de emergencia porque es diferente por ejemplo de evacuación al de incendios y al de emergencia entonces tan pronto tengamos todos los insumos y las cosas vamos a realizarlos también entrevistamos a uno de los bomberos voluntarios del municipio de Suezca quien acompañó este proceso de simulacro en el hospital Nuestra Señora del Rosario y además dio la mayor cantidad de observaciones para poder mejorar uno de los bomberos que acompañó el simulacro nos habló de las principales observaciones que le realizó al equipo de brigadistas del hospital Pues en total estuvo bien orientado que hay falencias falencias que se deben corregir pero son más que todo de visualización de organización son falencias que pues son fáciles de corregir ¿Cuáles fueron esas recomendaciones que al finalizar el simulacro le dieron al personal del hospital? La ruta de evacuación primordial en un simulacro de chismo de terremoto de que las personas estén bien orientadas la salida de emergencia debe estar bien visualizada los puntos de reunión las fallas que pronto se pueden tener como el colapso de una pared los pacientes que se encuentren en ese momento que pronto va a ser de noche va a ser de día entonces esas cosas son las que se deben de tener en cuenta en un momento de un terremoto usted no le va a decir no, eso es a la una o dos de la tarde por lo general siempre es de noche y de noche lo primero que se hace es trabajar en oscuras porque es lo primero que se va la energía se va la energía y entra un colapso entonces aprender a manejar el miedo porque uno siente miedo siente temor digámoslo así se paniquea entonces aprender a manejar eso y tener muy claro muy claro la ruta de evacuación como se va a hacer donde se van a llevar los pacientes el área de reunión donde se van a concentrar y darle funciones a cada persona que Julano de Tal es el encargado de revisar que no hay que de nadie en el hospital Julano de Tal es el encargado de que cierren la luz bajen los tacos cierren el gas todas esas fallas ir corrigiendo ¿por qué? porque vuelvo y le digo en un momento de un temblor un terremoto lo primero que hace la persona es entrar en choco hasta la persona más preparada que nunca le ha pasado entra en choco entonces aprender a manejar eso bueno y cuál va a ser su función de aquí en adelante van a realizar nuevos simulacros capacitaciones ya se estuvo hablando con la doctora y se van a hacer más simulacros se van a hacer capacitaciones para evacuación para corregir de pronto las fallas que se hicieron en este primer simulacro corregir esas cosas y con la doctora estamos hablando de hacer eso a escala o sea en un caso tal de que pronto el hospital esté acorde para recibir X cantidad de pacientes ¿sí? porque el hospital tiene su tope resulta que le van a llegar pacientes de otra parte entonces que ella esté preparada o estén preparados para asumir esa digamos la superpoblación de pacientes bueno muchas gracias ¿algo más que quieras agregar? no nada hay convocarlos las personas que estén interesadas en incorporarse al cuerpo de bomberos bienvenidas sean estamos haciendo una labor grande grande aquí en el pueblo tenemos muy pocas personas y muy pocas personas de pronto comprometidas pero entonces lo que necesitamos es personas que quieran que quieran porque esto es de querer no es de recursos como sabes los bomberos son voluntarios nosotros no no tengamos ningún sueldo ninguna bonificación nada esto es totalmente voluntario entonces el objetivo aquí es aprender capacitarnos capacitar gente ¿sí? eso es lo único que se lleva aquí la experiencia TV Suezca estuvo acompañando a la señora Piedad Hidalgo una ciudadana que decidió organizar un debate con los candidatos a la alcaldía del municipio desafortunadamente el debate que quiso realizar no se pudo llevar a cabo aquí ella nos contó un poco de su experiencia la señora Piedad Hidalgo habitante del municipio y propietaria del bar viejoteca Rumba y Ron organizó la semana pasada un debate con los candidatos a la alcaldía de Suezca en las instalaciones de su establecimiento público sin embargo el debate no se pudo realizar ya que la mayoría de los candidatos no asistieron yo era la primera persona que quería hacer el debate de contienda política con los seis candidatos que están aspirando a este puesto en la alcaldía pues lamentablemente no sé por cosas del destino por cosas de poder por no sé por qué solo asistieron no asistieron cuatro de ellos se notó la puntualidad y el compromiso que tiene con la gente de la señora Marcela Cagua y el señor Orlando Quilaguy que fueron muy puntuales los otros candidatos a la alcaldía pues entre ellos hay uno que pues que me dijo que ellos no asistían a las cantinas porque este no era un sitio adecuado para hacer para hacer esos debates y yo me pregunto si en unos años atrás muchos años en la antigua Grecia se hacían los debates en una plaza ¿por qué yo no podía adaptar mi negocio para esto? a ver ¿quién me dice por qué no? ¿simplemente porque soy de estrato bajo? ¿será? ¿será por eso? ah bueno porque ellos demostraron con su sola presencia así no hayamos hecho el debate porque no se podía con dos personas bueno eso no con su sola presencia nos mostraron el compromiso que ellos quieren adquirir con el pueblo y porque alguien también dijo de la gente que no vino dijo es que cualquier persona no puede hacer un debate yo no me considero cualquier persona yo soy mejor persona que cualquiera de ellos soy mejor incluso yo soy de aquí yo llevo toda mi vida acá en Suezca porque de todas maneras yo como ciudadana natural del pueblo acá tenía derecho tenía o tengo derecho a saber en manos de qué persona va a quedar la reconstrucción de mi municipio y nadie me lo puede quitar nadie me puede quitar eso y yo a ellos pues no le podía adaptar un hotel cinco estrellas para ir a para que vivimos de apariencias yo no puedo ir a hacer eso yo no puedo hacer eso no puedo hacer eso en este momento el cuerpo de bomberos voluntarios de nuestro municipio se encuentra vendiendo un bono de solidaridad ya hubo una ganadora en el municipio y aquí se la presentamos con el premio que recibió buenas tardes amigos televidentes nos encontramos con la señora Luznei Hernández quien compró un bono social humanitario del cuerpo de bomberos voluntarios y se ganó un premio diario con la lotería de Cundinamarca entonces ese premio que son premios diarios tenemos semanales tenemos mensuales hasta que el sorteo final que se va a hacer en julio de 2016 ojalá uno de los vehículos que se están rifando o un viaje que se está haciendo un crucero queden aquí en Suezca eso sería maravilloso bueno y ahora Luznei la ¿está contenta? era para mí una sorpresa porque nunca me esperaba que haber aportado para este bono fuera ser la primera favorecida de acá la primera favorecida de la primera rifa que estamos haciendo de bomberos voluntarios en Suezca entonces aquí todos los que han ido mirando los bonos miran los premios que estamos ofreciendo nuestros vendedores o nuestros bomberos van a estar pasando por cada uno de los sitios por los barrios estamos haciendo una labor muy bonita y la felicito porque no es fácil coger los cuatro números de una lotería entonces usted había hecho un abono de 20 mil pesos en su boleta la boleta vale 170 mil pesos entonces al pagarle el premio nosotros le damos los 200 mil pesos pagamos la boleta le queda y una vez ya usted sigue jugando con todos los premios y le damos las vueltas pero ya se ganó esa platica la felicito y además que bueno que uno de nuestros habitantes y usted vive en el barrio Los Naranjos un saludo allá a todos los habitantes de Los Naranjos y a todos los habitantes de Suezca así estamos cumpliendo con bomberos voluntarios la felicito ¡Chao! ¡Estoy ganando muchos más de este premio! ¡Bien! TV Suezca estuvo en la Universidad de La Sabana en un debate que organizó la Cámara de Comercio de Bogotá con los candidatos a la Gobernación de Cundinamarca y los candidatos a la Alcaldía de Bogotá aquí les contamos un poco cómo se realizó este debate Durante el debate de candidatos a la Alcaldía de Bogotá y gobernadores de Cundinamarca realizado en la Universidad de La Sabana logramos entrevistar al candidato a la Gobernación Jorge Rey del partido Cambio Radical y a Rafael Bayer Molina del partido Polo Democrático a pesar de que no logramos entrevistar a Nancy Patricia Gutiérrez la candidata por el grupo firme con Cundinamarca expuso sus puntos de vista en el debate qué es cómo va a ser el manejo de basuras ya que ahorita la capacidad de los rellenos sanitarios no da abasto y va a afectar a los municipios aledaños Sí, en cuanto a los temas de basuras o de desperdicios o de residuos yo tengo varias cosas que decir en primer lugar hay que establecer una clasificación en la fuente donde se producen esos residuos mientras eso no suceda pues se seguirá contaminando en segundo lugar hay que vincular a los recicladores al programa empresarial es decir como lo ha señalado la constitución la corte constitucional hay que vincular a esas personas que están dedicadas a recoger esos desperdicios a vincularlos mediante una empresa que se conviertan en empresarios y en tercer lugar hay que definitivamente hacer un proceso de educación de cultura el tema de las basuras y de los desperdicios así como hoy lo tenemos es un problema de cultura que hay que cambiar definitivamente ¿Cómo sería en este caso la problemática de seguridad? ¿Cómo sería el manejo frente a esta generación de cultura? En materia de seguridad se refiere a la seguridad ciudadana muchos dicen que el problema de seguridad se resuelve aumentando el pie de fuerza policial o del ejército nosotros planteamos que en lugar de eso hay que hacer un programa de inclusión social esa inclusión social puede tener varias acciones en primer lugar puede ser llevando las universidades el SENA a desarrollar estudios de tecnología para que el joven se quede en la provincia en los municipios y no venga a la ciudad en segundo lugar también ponerle acciones de emprendimiento que se puedan organizar en su provincia empresas según la producción que haya económica en la zona por ejemplo del café en Biotá por ejemplo de los aguacates en Venecia por ejemplo de la caña de azúcar en Imaima Cundinamarca por ejemplo la explotación correcta del carbón en Suezca todo eso se podría hacer si se hacen empresas donde se vincula la juventud y no haya que traerla a las ciudades o no tenga que venirse a las ciudades en síntesis podría decir que hay que llevar la educación la cultura la información la ciencia y la tecnología al campo y no traer el campesino a poblar más las grandes ciudades Mondoñedo tiene una vigencia de 15 años más pero por supuesto con el aumento de la carga de producción de residuos sólidos de sabana esa vigencia puede bajarse mucho y por supuesto lo que haremos en compañía del gobernador y del alcalde es sentarnos a definir que es lo que va a pasar en el futuro en materia de residuos sólidos que deberíamos pensar hacer programas de reciclaje de separación en la fuente de permitir como a través del reciclaje podemos mejorar las condiciones en materia de vivienda ya se hacen viviendas con reciclaje se pueden hacer un sinnúmero de operaciones que permitan tener la menor contaminación con el mayor efecto en la disposición de los residuos sólidos habrá que aplicar nueva tecnología y estamos en ese interés yo también digo que los alcaldes de Bogotá y los gobernadores de Cundinamarca desde hace 15 años han incumplido la ley la ley 614 del año 2000 que generó la figura de los comités de integración territorial con el objetivo exclusivo de sacar un plan de ordenamiento territorial conjunto para la región y no han cumplido con la ley esa ley la presenté al congreso fui ponente de la ley y la saqué pensando justamente en la planificación de Bogotá y Cundinamarca además no es algo que le parezca o no le parezca a los mandatarios ha debido hacerse porque es obligatoria para las poblaciones que conurbadas tengan una población superior a 500 mil habitantes así es que lo primero que debe hacerse el próximo año es conformar el comité de integración territorial nos sentaremos el gobernador la gobernadora de Cundinamarca con los alcaldes de Cundinamarca y con el alcalde o la alcaldesa de Bogotá a pensar cómo va a ser ese plan de ordenamiento territorial de la región tuvimos la oportunidad de hablar con una de las integrantes del colectivo ciudadano por Suezca quienes se encuentran integrando la veeduría al esquema de ordenamiento territorial y ya tuvieron una importante reunión con la CAR les contamos un poco en esta entrevista qué es lo que se viene desarrollando con este colectivo que tiene lugar en nuestro municipio y me encuentro en este momento con Leila Cárdenas integrante del colectivo ciudadano por Suezca y de la veeduría al esquema de ordenamiento territorial que se aprobará en pocos meses para nuestro municipio Leila bienvenida a TV Suezca y cuéntamela a la gente sobre estas jornadas que han venido haciendo ustedes como veedores buenos días a todos les contamos entonces nosotros nos creemos como ciudadanos empezamos a darnos cuenta que había una cantidad de cosas que nos unían pero que estábamos actuando todos de forma ciudadana entonces decidimos que la mejor forma en que podíamos actuar y que podíamos cuidar lo que es nuestro que es nuestro territorio cuidar este espacio que nos fue heredado era unirnos como un colectivo como un colectivo y si trabajamos entre todos pues las cosas seguramente no solamente saldrán mejor porque son más fuerzas unidas sino porque podemos tener en cuenta lo que están haciendo todos en el municipio en este proceso llegó en algún punto la CAR a apoyarnos con la formación de veedores entonces la persona que nos acompaña hoy es experta en ordenamiento territorial la próxima semana estaremos en un mes estaremos con la persona que es experta en el POMCA paralelo a esto el colectivo viene realizando otras actividades nuestra intención ¿cuál es? que nos ilustremos para la participación que participemos sí participar todos debemos participar pero que participemos con conocimiento conocimiento no sólo de nuestro punto de vista sino de diferentes puntos de vista estamos también organizando unos seminarios en donde se discuten temas que consideramos prioritarios para tener en cuenta no sólo en el esquema de ordenamiento territorial por supuesto pero en los planes de desarrollo que son los que van a convertir ese esquema de ordenamiento territorial en una realidad entonces para orientarnos a los ciudadanos y a los candidatos y a todas las personas que estamos construyendo el territorio estamos organizando unos seminarios el próximo será sobre actividades económicas que se realizan en la cuenca alta del río Bogotá y tres sectores que son muy importantes para el desarrollo municipal que son el comercio el sector agropecuario y el ecoturismo ¿cuándo se van a realizar estos seminarios y quiénes pueden participar en ellos? los seminarios son presentaciones a las que traemos expertos se da un tiempo para la presentación y un tiempo corto para la discusión de la comunidad son ilustrativos serán proyectados por el canal puede venir la persona que quiera venir para las personas invitadas es muy grato tener una concurrencia que se den cuenta de la importancia de estos temas se realizarán en el salón comunal del casco urbano probablemente entre 2 y 5 de la tarde los viernes ¿cuántos viernes de aquí en adelante estarán programados estos seminarios? estos los tenemos programados hasta octubre cerca de la época de elecciones pero la idea es que continuemos alimentando porque la la veeduría ciudadana tiene que continuar bueno hablando ya del tema de ordenamiento territorial que fue el que nos convocó hoy ¿qué podemos hablar de esta actividad que tuvieron con los representantes de la CAR? ¿cuál sería el resumen o la conclusión al finalizar esta actividad? resumen conclusión que necesitamos escucharnos más necesitamos perder la desconfianza los unos de los otros yo creo que ese punto en el que no sabíamos hacer críticas constructivas ya lo pasamos en este momento ya todos los ciudadanos sabemos aportar de forma ilustrada porque somos los que vivimos el territorio entonces nos sentaremos la CAR nos sentaremos con la alcaldía municipal nos sentaremos con los señores del consejo con la personería que es el vocero directo de las comunidades y las comunidades en todos sus sectores representativos ¿qué podemos hablar del tema de ordenamiento territorial y cuándo vamos a tener ya la posibilidad de analizarlo y cuál sería el papel de ustedes en él? el secretario de planeación se comprometió a darnos a conocer el texto que tienen es el anteproyecto eso queremos que la comunidad lo tenga claro que es un poco el miedo de la administración que no es un producto final no es el terminado va a compartirlo con nosotros importante para analizar en ese documento el articulado nosotros necesitamos estar pendientes cuáles son los usos de suelo que nos están proponiendo para nuestros predios y para los de nuestros vecinos que los vecinos pues somos somos todos esperamos tener ese documento luego los ciudadanos podemos ayudar a complementar lo que falta la CAR manda un listado de las cosas que faltan y sabemos que muchas de las personas que habitamos en Suezca o que tenemos un compromiso con Suezca podemos aportarle bueno y ahí estará el canal pendiente de todos estos procesos muchas gracias Leila algo más que nos quieras contar nada motivar la participación es importante no solo en los espacios que se están en este espacio en general integrémonos en lo que están haciendo los demás bueno muchísimas gracias ahí les queda a todos ustedes la invitación para que asistan a estos seminarios para la ilustración y para la participación que se realizarán los viernes de aquí en adelante de 2 a 5 de la tarde probablemente en el salón comunal del centro este es un informe de Diana Ginela Rodríguez para Notizuesca en cuayá se jugó la final del torneo interval organizado por Esteban Prieto TV Suezca estuvo acompañando este evento deportivo que integró a barrios y veredas en futsal Sí señor hoy es la final ya cerramos este evento afortunadamente hemos contado con buena participación primero que todo con una muy buena disciplina de los muchachos ha sido un torneo excelente hasta la fecha esperamos culminarlo ya ahorita en esta semifinal y en la final de igual manera satisfactorio que todos los muchachos se porten juiciosos como han venido hasta la presente y de verdad felicitarlos a todos los participantes porque ha sido un torneo abriendo abriendo brecha para implementar y seguir implementando los Juegos Interveredales en conjunto con los Juegos con los Barrios ¡Juegos! 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 Cifra de 10 se ha desarrollado los cuatro partidos del cruzado en el del octogonal con ganadores a la semifinal que es Villa Patricia Ovejeras Santa Elena y Santa Isabel jugó Villa Patricia contra Cacicasgo una vereda barrio con vereda fue cruzado ganó 8 por 1 ganando Villa Patricia Santa Elena Santa Rosa es un barrio una vereda ganando Santa Elena 3 por 2 Ovejeras Castellana ganando Ovejeras 3 por 2 y el cuarto partido es Santa Isabel San Vicente ganando Santa Isabel 5 por 0 Esteban Prieto nos habló de los cuatro equipos que llegaron a la semifinal y final y los marcadores Bueno Freddy de verdad que esto ha sido un torneo de mucha de mucha de mucha elegancia de mucha categoría de mucha jerarquía estos muchachos han han resuelto muy bien esta semifinal entonces el resultado es 3 por 1 gana Villa Patricia en los tiros penales entonces ¿Cuál era el otro equipo? Le gana a Santa Isabel entonces Villa Patricia 3 Santa Isabel 1 Nos fue contando el avance de los partidos Acabamos de culminar el partido de tercero y cuarto haciéndose acreedor el tercer puesto el equipo Santa Isabel cuarto puesto para el equipo de Ovejeras de la vía de la vía de la vía de Ovejeras ¿El marcador? El marcador es 5 Santa Isabel 2 Ovejeras y al culminar la gran final nos contó los resultados y el partido que echaba de terminar que es la final entre Villa Patricia y el barrio Santa Elena ha terminado Villa Patricia 4 y Santa Elena 3 un partido de verdad una final muy buena muy aguerrida muchachos que se la merecían se la merecen y hay un buen grupo a pesar de que el equipo Santa Elena ya tiene unos años encima son unos muchachos ya maduros de 30 y 32 años contra unos muchachos de 20 y 18 años son una excelencia y se ha visto el proceso de día al día de fecha a fecha como han venido rindiendo cada uno de ellos y de verdad que los felicito a todos los equipos los 8 equipos y no solamente a los 8 equipos sino a los 14 equipos que estuvieron en este torneo participando y que principalmente a los 8 que llegaron al final principalmente a los 4 que llegaron a la gran final el campeón Esteban también entrevistó a los porteros de los equipos finalistas bueno señor Rodero portero del equipo Santa Elena ¿cómo le ha parecido este torneo? pues siempre interesante y con muchos equipos buenos eh de de antemano usted ha venido participando en otros torneos más diferentes dentro del municipio de Suezca eh si pues cuando estaba en el colegio cuando estaba en el colegio jugaba intercolegiados en la liga ah bueno o sea que usted ha sido en las categorías de intercolegiados en la liga ¿de cuál? Liga Cundinamarca en Fuxala ¿con quién ha estado participando en Fuxala en la liga de Cundinamarca? con Sopó ¿representando a Sopó? señor desafortunadamente en el municipio de Suezca nada no porque Suezca no tienen como el apoge para el deporte bueno de todas formas no bajemos la guardia vamos a hacer un proceso este torneo de eso se trata de comenzar a hacer un proceso y de antemano felicitarlos por esa buena disciplina que han tenido ustedes entonces eso es lo que les quiero contar y ¿algo más a agregar? no pues estuvo buen partido listo señor Rodero de verdad que usted ha sido un excelente portero y lástima que tantos porteros pero la olla se la lleva uno solo entonces mil mil gracias y que disfruten su premio invitaciones ¿cómo es su nombre? Roberto Gachetado don Roberto Gachetado ¿y usted es el patrocinador el dueño del equipo? sí señor Maderas Arco Maderas Arco ¿cuánto hace que viene patrocinando este equipo? ya hace unos cinco años aproximadamente cinco años estamos participando muchachos ya hemos estado mejorando estamos en la juega estamos superándonos día a día ¿estos muchachos han estado participando fuera del municipio? no hasta el momento no hemos tenido la oportunidad de participar en nuestros campeonatos en los primeros municipios pero vamos a hacerlo cuando lleguera vamos a salir a buscar nuevas metas nuevas oportunidades ¿qué edad tiene ese grupito? lo veo muy joven está en un grupo de 18 años hacia atrás bueno don Roberto de verdad que mil y mil felicitaciones por traer su equipo y regales unas palabritas para TV Suesca ¿cómo le ha parecido este torneo del primer torneo interval 5 de partido Suesca del 2015? me parece muy bien gracias a Dios se dieron las cosas muy bueno estuvo muy bien organizado me parece bien me ha parecido que ojalá siga así que ojalá hayan buenos patrocinadores que sigamos adelante con él con ese proyecto listo estamos entrevistando al técnico y dueño del equipo de Villa Patricia denominado normalmente él es el equipo se llama Maderas el arco es el patrocinador directo es su técnico y de verdad que pues ha sido un equipo muy excelente y mil y mil gracias y se merecen un aplauso para ellos del 8 al 13 de septiembre se llevó a cabo la quinta edición del Festival de Abría una plataforma dedicada a la música arte y diseño hasta la innovación gastronómica bueno me llamo Juliana mi compañera es Jimena somos la marca Alalata y ofrecemos diferentes productos que están envasados bajo el concepto de frases y dichos digamos típicos colombianos entonces tenemos diferentes categorías tenemos una categoría de frutos secos que se llaman para la berraquera esos son piropos que tienen confeti pues de colores esos son chocolates y mazmelos envasados y la categoría es para la traga entonces son digamos como detalles pues para digamos para amor y amistad para los parceros y unos polvos de colores también que son pues digamos para la berraquera se llama la categoría entonces trabajamos bajo ese concepto también digamos personalizamos los productos para eventos y pues nada son como regalos y detalles chéveres para pues para todo el mundo ¿y de dónde surgió toda esta idea creativa? bueno nosotras somos compañeras de la universidad ambas estudiamos artes visuales entonces simplemente un día estábamos hablando y se nos ocurrió como empezar a montar la empresa y surgió como básicamente como de la cotidianidad de cosas que escuchamos de cosas que nos gusta pues digamos decir o comentar entonces dijimos bueno ¿por qué no trabajamos en esto? y pues ahí surgió digamos que llevamos muy poco tiempo pero pues digamos que hemos tenido buena respuesta entonces también está chévere ¿cómo ha sido la participación de ustedes ahorita en este festival? realmente pues es la primera vez que participamos Jime pues hace parte como del crew de Llavería entonces ya ha estado como en los diferentes eventos que han hecho a lo largo de la semana y pues digamos que a partir de ahí surgió la idea de exponer acá en la madame entonces pues fue básicamente por eso ¿y cómo les ha ido a ustedes? o sea si ha tenido buen recibimiento por parte de la gente ¿cómo les ha ido? si nos ha ido bastante bien pues digamos que a nivel como de ventas bien y lo más chévere es como ver la respuesta de la gente ¿no? que se ríen que se acercan y les gustan los productos y les parecen curiosos entonces nos ha ido bastante bien este espacio cultural buscó promover e incentivar la participación independiente de algunos diseñadores de moda agrupaciones musicales y hasta fotógrafos que aprovecharon el festival para realizar una exposición con todo su trabajo pues Camila Arevalo yo soy la CEO de DressCoding.com hoy estamos participando en la Feria La MAM que es una feria enfocada a todo el tema de diseño y diseñadores independientes más que todo entonces traen como una muestra de arte por decirlo así Bueno cuéntanos un poco de los productos de lo que tú vendes aquí en esta feria o lo que ofreces a la gente Pues mi marca está enfocada es una línea especializada para mujeres ahorita es una tienda 100% online tú puedes entrar a la página o haces las compras directamente en la página o haces la comodidad de tu casa o si quieres puedes descargar la aplicación y compras desde tu celular sin ningún inconveniente y la ropa te llega a tu casa entonces tienes la facilidad de pago puede ser tarjeta de crédito tarjeta de crédito si quieres pagar en efectivo también lo puedes hacer sin ningún problema ¿Cómo ha sido la asistencia de la gente a este festival? Pues hasta el momento muy bien esperemos que se llene más tardecito que la gente suele venir como después de la hora del almuerzo pero hasta el momento nos ha ido muy bien ¿Es la primera vez que participas en este festival o ya habías tenido la oportunidad de participar en otro tipo de festival de pronto no este pero en otros parecidos que en la oportunidad hay señores independientes? Pues en la Feria de la MAM es la segunda vez que participo pero en el festival de Llavería si es la primera vez que tenemos asistencia en festivales así grandes como tal no hemos participado más que todo como ferias así de diseño independiente pequeñitas ¿Ustedes cuentan con algún apoyo no sé público o privado? No No Es prácticamente con los recursos de cada diseñador que armamos estos festivales y la idea es como darnos a conocer que la gente conozca nuestros productos pues que vean como la diversidad que hay en estos festivales porque hay diseños excelentes con materiales excelentes entonces lo hacemos como entre todos El festival tuvo lugar en la Casa 969 en Bogotá y se ha convertido en uno de los espacios más importantes y reconocidos por los representantes de las artes visuales Gracias por su sintonía televidentes hasta aquí nuestra emisión de hoy pero recuerden que cada semana tenemos nueva información de lo que sucede en nuestro municipio y estaremos allí prestos para escuchar todas sus noticias o denuncias Es todo por hoy Quédense con TV Suesca Nuestra Identidad Todo lo que usted quiere y debe saber ya lo trae su noticiero informativo Notisuesca Desde la Sabana Norte de Bogotá transmitiendo el mejor y completo informativo de la región Almeida Notisuesca Nuestra Identidad Nuestra Identidad Trata Nuestra Internet 1 2 2 Gracias.